Hola a todos y bienvenidos a mi canal una vez más con el juego más popular de este grandioso canal hoy quiero enseñarles para qué sirve o funciona la bolsa de gemas que aparece de forma permanente en nuestro chat la cual sirve según lo que dice aquí coloca gemas mágicas en la bolsa y compártela con otros jugadores acá en ayuda nos dicen que todos reciben una bolsa de gemas mágicas obviamente los primeros que reciban o tomen esas bolsas acá podremos elegir si regalar en el chat mundo o en nuestro chat de alianza lo cual recomiendo obviamente dárselo a nuestro gremio acá podemos colocar la cantidad de gemas mágicas a regalar la cantidad máxima que podemos regalar son 10.000 de gemas 10k de gemas mágicas acá podemos elegir a cuántas personas se dividirán esas gemas mágicas y podemos elegir máximo 30 personas es decir un gremio completo y acá podremos colocar un mensaje para todos recuerda suscribirte y dejar tu like por favor chicos bueno gamers lo malo de esto es que debemos usar adicionalmente gemas de recarga para poder regalar estas gemas como si ya regalar gemas mágicas no bastara si no tenemos gemas de recarga no podremos hacer nada bueno chicos espero que esta breve explicación les ayude a todos y tal vez podemos pasar gemas mágicas con nuestra sus cuenta esto lo estoy planteando yo en estos momentos está entre las posibilidades de poder pasar gemas en nuestras alianzas fake de farmeo de mérito así que vayan reuniendo gemas en sus personajes secundarios si ya tienen gemas pues mucho mejor tengan las allí que muy pronto desbloquearán esta esta opción perdón en nuestros chats yo en nuestros servidores más bien por si lo que estoy diciendo no sea una posibilidad si no sea una realidad déjame en los comentarios tu opinión de si puedes ser esto correcto o no si es así sería una gran ayuda para nuestro personaje principal para obtener gemas ahora faltaría saber cuánta cantidad de gemas de recarga necesitamos para equis cantidad de gemas mágicas muy bien gamers un placer haber compartido esta noticia con todos ustedes recuerda dejar tu like compartir con todos tus amigos suscribirte si aún no lo haces mil gracias por el apoyo y hasta la próxima